¿Qué es la novela de la novela? ¿Qué es la novela de la novela? Es una novela que yo ayer estaba nervioso y casi no he dormido porque venía a estas entrevistas un poco con una impresión de invalidez tremenda, como si fuera la primera vez mi primera novela y la primera entrevista y Dios mío que digo, es como si la novela lo hubiera escrito otro y yo tuviera que hacer el papelón de pasarme por ese otro, en fin, con esa impostura. Y yo creo que en definitiva la cuestión, esta dificultad quizás se deba a que es una novela, pues hay novelas más personales, que es una novela muy personal porque tiene, esta novela tiene como dos momentos fundacionales, ¿no? Uno está organizado en mi infancia, ¿no? En el dormitorio de mis padres había un armario de tres cuerpos, como es que sale en la novela. Y es un... A mí me impresionaba mucho ya en el simple hecho de que se hiciera mención a él con esta expresión, al barrio de tres cuerpos, porque la palabra cuerpo es una palabra que parece que viene de un mundo de la biología, ¿no? Y entonces era como que aquello era muy orgánico, muy biológico, ¿no? Y en ese sentido producía una mezcla de atracción y rechazo, ¿no? Y luego con ese armario, pues claro, los niños de entonces no teníamos tantos juguetes como los de ahora, entonces convertíamos en juguete cualquier cosa, ¿no? Y entonces ese armario, pues fue un juguete en mi infancia porque... Y además, porque siempre me relacioné con él, o me relacioné sobre todo con él desde la fiebre, porque cuando estaba enfermo, mis padres... Yo no sé a la costumbre esta generalizada, porque es una costumbre que no sé si es un poco bárbara, pero en casos que me llevaban a su cama, y yo me he pasado el día en la cama de los padres, que en relación a la mía, era una cama oceánica en la que podía navegar, bucear, me metía hasta el fondo, volvía, claro, con un cuerpo pequeño, en una cama tan alta, y luego, sí, con todo aquello que tenía la cosa estatal y festuosa, de estar en la cama de los padres, con las sábanas calientes, porque ellos acababan de salir, en fin, era una cosa que siempre me ha parecido que tenía algo pervertido.